Vez Televisión A nivel nacional Y muchos de ellos han proyectado A nivel internacional Y precisamente Fernanda González Una de las profesoras Con 35 años de trayectoria En el Instituto Nacional de Danza Es la más indicada para darnos a conocer Un poco Cómo han sido estos 40 años Bueno 40 años Cuando yo ingresé a la institución Estaban grandes maestros Como Noral Mavera Que fue la primera rectora El maestro Rubén Guarderas Maestra Anita Miranda Que acaba de fallecer Fueron de los más importantes En mi caso, en mi vida profesional Los que me incentivaron Los que me motivaron a seguir adelante Muchos maestros Que estuvieron ahí Eran O sea, entregados totalmente al arte Querían hacer todo O sea, ocupaban su tiempo Dedicados Mañana, tarde o noche A trabajar Pero también Era desconocido El mundo de la danza Aquí en En el país Entonces Como que Cada cual buscaba Más bien salir A profesionalizarse En otros lados Fueron cambiando Los profesores Cambió de rector Fue el rector Rubén Guarderas Y con él Fue una etapa muy buena Para la institución Porque Conjuntamente Se creó el ballet ecuatoriano De cámara Y el instituto Era parte Del ballet Entonces se hicieron Muchas obras Donde los niños Estudiantes Niños y los jóvenes También Participábamos Dentro de esas obras Que motivaron De esos grupos Tenemos maestros Aquí en la institución Y gente que sigue Bailando todavía Porque realmente Fue lo que motivó O sea La práctica Desde niñitos Estar en el escenario Fue De lo mejor Igual con las compañeras Las De las primeras Promoción Está María Luisa González Que ahora es Directora de la compañía De danza Igual También ella fue Rectora de la institución Una época muy buena También con ella Salieron obras Importantes Exactamente Los chicos O sea Siguieron Que ahora También son profesores De ese grupo María Luisa González Rafael Camino Que es El director De Hachihua También Productos de la institución Por su lado Él Por ese lado De la danza Pluricultural De esa primera promoción De la segunda promoción Está Susana Reyes También la maestra Que Como compañeras Digo Yo tenía El ejemplo De ellas María Luisa En lo clásico Ella muy dulce Tan sobrecita Siempre Siempre artística Así En el caso De Susana Era La flaca Susana Era la loca La que motivaba La que movía La gente Siempre estaba Haciendo sus pasos De danza Siempre estaba Creando Siempre haciendo Bromas Y todo O sea Muy linda Con ella Creamos El taller De danza Del instituto Recorrimos Un poco De provincias Un poco Por la ciudad Mismo En diferentes lados Nos presentábamos Con un grupo O sea Que éramos Estudiantes Pero Pero hacíamos El trabajo O sea Tan Inolvidables Recuerdos Estaremos Un poco Afirmando De que Esta institución Es la decana De Las diferentes Manifestaciones Artísticas En lo que se refiere A ballet Porque Según usted Nos comentan De aquí salió todo No podría decir Que salió todo Porque Teníamos Ya los maestros Que vinieron Que teníamos Nosotros Que fueron Nuestros profesores Ellos ya bailaban Y todo Estaban Los grupos De la Casa de la Cultura Aquí en Quito Como en Guayaquil Eso es interesante Saber un poco Las referencias Anteriores De la institución Claro O sea Los maestros Son maestros Maestros Rubén Guarderas Estudiaba en Chile Vino con su esposa Igual Maestros de ballet Las mismas Maestras Noral Mavera Bailarina Primera bailarina Guayaquileña Igual Anita Miranda O sea Son maestros Que Que ya bailaban O sea Ya tenían Su carrera O sea Nos formaron A nosotros Pero fue como que Estaba institucionalizado Ya O sea El instituto Es el primer instituto En formar Bailarinas En estos 35 años También De su actividad Docente Acá en el instituto De danza Seguramente Tendrá usted Alguna anécdota Que sea visible En su memoria O algún pasaje Inolvidable De su trayectoria De acá Yo creo que Las etapas Más importantes Ha sido Cuando se han creado Las grandes obras Ver a las niñas Que iniciaban En el ballet Y a las niñas Que estaban ya Por regresar O sea Todas juntas Participando Todos bailando Haciendo un Un trabajo Serio Un trabajo Grande O sea Es Ver esa emoción ¿No? Sí Exactamente Debe ser satisfactoria Totalmente O sea Creo que es La mejor recompensa Ver el trabajo De uno Que esté ahí O sea Se ve lo que se ha formado ¿No? En los niños En los estudiantes Es importante También conocer Un poco Sobre las instalaciones ¿No? ¿Cómo fue Un poco La trayectoria De dónde Se desenvolvían Las clases? El instituto Se inició En la García Moreno Y Sucre En los altos De la Biblioteca Nacional En ese entonces Era un local Tan Tan pequeño Pero Ay Tan Tan grande O sea Tan lleno De calor De amor No sé Realmente era hermoso Muy lindo ese local Pero ya con el paso Del tiempo Iban llegando más estudiantes Y ya no No alcanzábamos Es más Nos pidieron Porque ya salía La biblioteca Ya cambiaron Ahora es el Museo Numismático Fuimos a la A la avenida El 10 de agosto A la A la Casa de la Fundación Mena del Hierro Un local muy bonito También Grande Que arrendábamos Hasta que Llegó un momento En que dijeron Ya no más Pueden salir de aquí Y empezó El peregrinaje Porque fuimos A un edificio En la calle Bolivia Que era un edificio De suites Totalmente inadecuado Pero es que Es difícil En nuestro caso Encontrar Algo apropiado Porque necesitamos Techos altos Pisos de madera Espacios grandes Que es lo que No hay Y cada vez Se hace más difícil Eso porque Todas las construcciones Son cada vez Más pequeñas Las características Propias son Totalmente diferentes Para nuestras necesidades Entonces De la Bolivia Fuimos a la Wimper A una casa linda Pero inadecuada Fuimos luego A la Angeludeña Igual Era una casa Grande De tres pisos Con sótano Y se utilizó El espacio Del sótano Para hacer Una sala Auditorio Y todo Pero También era Inadecuado Hasta que Encontramos Este local Que no es El adecuado Pero es el que Más facilidades Nos ha prestado Estamos ya Más de 15 años Aquí En este local Y bueno La aspiración También a Un local Ya propio Que tenga Su espacio Y apropiado O sea Que tenga Las características Del valer O sea Para la enseñanza Del valer Es Si tiene que ser No se puede Trabajar así O sea Se limita O sea Son grupos Grandes Y no se puede Hacer desplazamientos Por lo reducido Del espacio De su Trayectoria Como maestra ¿Cómo destaca Esa evolución Artística Que ha habido De los 40 años Por acá? Los maestros Que teníamos Al principio Eran grandes bailarines Con muchas ganas Y deseos De trabajar Nos motivaban Nos impulsaban Nos daban Todo su conocimiento Pero pienso Que fue importante Un trámite Que hizo El señor Guarderas Maestro Guarderas Trajo Los maestros Cubanos Que nos capacitaran Con la metodología Que era importante Entonces es necesario Porque No se puede improvisar Una clase No es Así nomás Para enseñar Uno tiene que saber El proceso Ellos aportaron Totalmente Hace unos 20 30 años Hace 33 años Más o menos 34 años Se puede decir que Fue una buena influencia ¿No? Totalmente O sea Fue la base Para nosotros Poder enseñar Porque salimos Aprendimos La técnica Pero no La metodología Con los maestros Ya teníamos La metodología Y teníamos La práctica Con el ballet Entonces era Ahí todos juntos O sea A tiempo completo Entregados a eso Al trabajo ¿Y de manera personal? Totalmente O sea Cuando yo me gradué Tuve la suerte De poder entrar Inmediatamente A trabajar en el instituto Pero al principio Era como difícil Porque Como digo ¿Usted se graduó aquí? Claro Inmediatamente Sí Soy la tercera promoción Soy la tercera promoción De la institución Fue toda una vida aquí ¿No? Sí Toda una vida Sí, realmente No es lo mismo Bailar Que enseñar O sea Puede haber Un excelente bailarín Pero si no Sabe enseñar No puede transmitir O sea Puede haber Esto Es mi sensación Yo puedo hacer esto Se hace así Coloca aquí Ponga allá Pero Pero también Tengo que tener un orden O sea Un Qué razón Tal cosa O sea Cómo llego Qué debo hacer Qué pasos Debo seguir En la enseñanza Entonces sí Claro que va De la mano Lo uno con lo otro Un bailarín también Si tiene la metodología Mejor todavía Porque Con su práctica Puede enseñar Es mejor Un lindo diálogo Un lindo diálogo Con Fernanda González Directora artística Del Instituto Nacional De Danza En estos 40 años De la institución Precisamente Ella cumple 35 años Como docente Aquí en el instituto Y queríamos culminar Esta entrevista Con un mensaje Para las nuevas generaciones Y cómo no Para esa juventud Que de poco Se está interesando más Por este tipo de artes Lo importante es que De a poco Se va dando el apoyo Que necesitamos En la danza O sea Se va siendo necesario Ya Se pongan los colegios En todos lados Entonces ya se despierta Ese interés Han pasado 40 años De vida institucional Pero recién Estamos viendo El aporte Realmente el apoyo De parte del Estado De los 40 años Sí O sea Hemos tenido Somos el colegio Pero De parte del mismo ministerio No No éramos conocidos O sea Muchas cosas Quieren imponer Como una educación Regular Regular Y no O sea Es totalmente diferente Entonces Ya estamos En camino Está bien Entonces Llamar a todos Los niños Y jóvenes Que les guste El ballet Que vengan Esta es su casa Y Estamos aquí Para Para enseñarles De la mejor manera Y con una experiencia De 35 años Y también Pues Felicitarle a Fernanda González Director Artística Del Instituto Nacional De Danza Por ese aporte A la juventud Y las artes En nuestro país Y como no Estos 40 años Del Instituto Nacional De Danza Les agradecemos Por este diálogo Muchas gracias Y a ustedes Amigos televidentes Por su atención Vez Televisión De Danza De Danza Gracias.